Las 10 menos 4 en el reloj La noche abre su puerta en tu cabezón La comida en tu lebrón, la comida en el salón Esperando una sonrisa, un te quiero, una caricia La llave torna en Cristo habitación Esperando con el odio tras sus ojos Ya no tiene su calor, el alcohol es su sabor Empezando con reproches, unos insultos en desprecio Y ahora no tienes nada que decir Ya no se si soy mujer o soy una mierda Y venga sin razón, desbajada del valor Víctima de su miedo, del fracaso, de sus penos Hay colores, los palos en tu espalda, la tortura en tu mente ¡Venga! Hay colores, con el silencio de la sociedad Lunes, martes y miércoles y octubre La vida se te escapa entre tus dedos La vida se te escapa entre tus dedos Y tú, rompiendo las cadenas Y tú, rompiendo las cadenas, con que la sociedad te atrapa Porque la vida es solo un cuento Porque la vida es solo un cuento, de que vivir en el momento Hay colores, los palos en tu espalda, la tortura en tu mente Hay colores, con el silencio de la sociedad Hay colores, con el silencio de la sociedad Hay colores, con todas ellas Muchísimas gracias Una canción de las muchas que deberíamos no tener que tocar jamás en la vida